¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. El fiscal general Raúl Melara expresó que se encuentran en análisis de mecanismos legales para repatriar desde Nicaragua al expresidente Mauricio Funes, requerido por la justicia salvadoreña por al menos cinco casos de corrupción ocurridos durante su mandato. Funes y su familia recibieron la ciudadanía nicaragüense de parte del gobierno de Daniel Ortega el pasado 30 de julio. Al ser ciudadano de Nicaragua, Funes puede esquivar el pedido de extradición avalado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Sin embargo, un organismo de abogados de Nicaragua consideró que la orden de darle ciudadanía a Funes y a su familia no cumple con algunos requisitos de ley. El director de la Policía Nacional Civil llegó a la Asamblea Legislativa acompañado del ministro de Seguridad Rogelio Rivas para sostener una reunión con la Comisión de Seguridad del Parlamento. El objetivo es que más de mil agentes policiales puedan retirarse voluntariamente tras haber cumplido los 60 años de edad y 23 años de servicio en la institución. A su vez solicitaron una reforma a la ley de la carrera policial para que dentro de la institución se permitan asesos para los agentes. El presidente Nayib Bukele anunció por Twitter que considera detener la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, ubicada en el norte de San Miguel, para que la Fiscalía General de la República investigue el caso por corrupción. El costo total de la presa debió haber sido de 200 millones de dólares. Sin embargo, Bukele declaró que durante los gobiernos del FMLN el precio se renegoció en 700 millones. Además, señaló que alcaldes del partido de izquierda promovieron manifestaciones en contra del proyecto. El proyecto inició en 2008 y se suponía que estaría finalizado para 2012. Durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén continuaron las obras, pero con modificaciones supuestamente por errores en el diseño. Nueve acusados de usurpar viviendas y hurtar servicios de energía eléctrica y agua potable en la colonia Vista Lago fueron puestos en libertad esta mañana por orden del Juzgado de Paz de Ilopango. Una abogada defensora aseguró que tres de los imputados recuperaron su libertad porque pactaron con la Fiscalía un juicio abreviado. Confesaron el delito a cambio de una condena de tres años sustituidos por trabajos de utilidad pública. Todos fueron detenidos el jueves de la semana pasada durante un operativo casa por casa que realizó la policía con apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador. Es todo por el momento. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Feliz noche.